En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 6 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las barbos de un cobarde Fue don Borico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también voy a ir en la raya, no se crea de correlones Mariano Pérez decía déjalo ya por la paz Pues así nos convendría, si apolió no digo más Y si dropé de anestesía, nos pegaron a la mala Si hayan hablado al derecho, otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Carreras tan desgraciadas, estas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida